Esta presentación de los estrenos cinematográficos ha llegado el momento que se actualicen con todas las novedades tecnológicas. Les saluda a Iris Narváez y es que para esta semana les traigo una muy buena recomendación para todos aquellos que desean ver películas streaming en su teléfono o bien vincularlo a su televisor. Así que pendiente al segmento y por supuesto envío saludos a todos los que están conectados a través de Facebook Live de la cuenta de Canal 2 Nicaragua. Y es que la primera novedad son para aquellos usuarios que utilizan constantemente la plataforma de Twitter y es que ahora Twitter acaba de implementar lo que es el podcast en su aplicación. Lo único que tienen que hacer es irse a actualizar la aplicación o bien esperan que automáticamente lo hagan. Twitter lo que comentaba es que dice que la integración de los podcast es un espacio donde podrán hacer esos creadores de audio con diferentes segmentaciones y crear su contenido y compartirlo a todos los que son los usuarios. Aparecerá una pestaña llamada espacio donde darán clic y ahí estarán los diferentes podcast que ustedes podrán escuchar. Sabemos que esto ha sido una muy buena implementación en todas las diferentes redes sociales o plataformas donde los creadores hacen muy buen contenido en lo que son los podcast. Así que ya saben, solo se van a la plataforma de la Play Store o App Store para iOS y Android y ahí lo pueden actualizar o automáticamente. Música 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 Música